En uso de la palabra, la diputada María Fernanda Araujo. Gracias, señora Presidente. Me dirijo a esta honorable Cámara para presentar una cuestión de privilegio en relación con el presupuesto otorgado a las universidades y a las persistentes quejas que algunos sectores tienen por su insuficiencia. En primer lugar, es importante destacar que el gobierno ha otorgado un presupuesto significativo a las universidades con el firme propósito de mejorar la calidad de la educación superior en nuestro país. Este esfuerzo financiero, realizado en un contexto económico complejo, demuestra el compromiso del Estado con la formación académica y profesional de nuestros jóvenes. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, algunos sectores continúan manifestando su descontento y reclamando más recursos. Es necesario preguntarnos si estos reclamos son justos o si realmente reflejan una preocupación genuina por la educación o si por el contrario están motivados por otros intereses. Uno de los aspectos más preocupantes es la creciente politización de la educación. Las aulas deben ser espacios de aprendizaje y debate, no de adoctrinamiento. Lamentablemente hemos visto como ciertos grupos han utilizado a la educación como una herramienta para promover sus agendas políticas, desviándose del objetivo fundamental de formar ciudadanos críticos e informados. El adoctrinamiento en las aulas es una práctica inaceptable. Se socava la integridad del sistema educativo. Los docentes deben fomentar el pensamiento crítico y ofrecer una educación imparcial en lugar de imponer una versión particular del mundo. Es esencial que las universidades sean un reflejo de pluralidad de ideas y perspectivas que existen en nuestra sociedad. En este sentido quiero expresar mi profundo desacuerdo con las acciones de aquellos que utilizan la educación con fines políticos. No podemos permitir que nuestras universidades se conviertan en plataformas de propaganda. Debemos trabajar juntos para asegurar las instituciones educativas. En conclusión, hago un llamado a esta Cámara y a todas las partes involucradas para que reflexionemos sobre la educación que estamos tomando en materia de educación. Debemos garantizar que los recursos asignados sean utilizados de manera eficiente y que nuestras aulas sean espacios de formación libre de sesgos ideológicos. Y para terminar, nosotros vamos a luchar por la educación pública. Que les quede claro que esto también se lleve también a las universidades y a todos los jóvenes que vienen o le vienen picando la cabeza. Vamos a luchar y vamos a seguir sosteniendo la educación pública porque queremos un país y queremos jóvenes instruidos, educados, para poder sacar a nuestra patria adelante. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada. Las cuestiones de privilegio planteadas serán enviadas a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Con expresiones despectivas. Tampoco dijeron nada cuando los ministros y funcionarios del gobierno español durante este año agredieron a la figura presidencial. Llama la atención entonces esa doble vara con la cual juzgan los dichos de nuestro Presidente, pero no siguen la misma conducta para juzgar los dichos de otros funcionarios y del propio Jefe de Estado español. Creo yo que en definitiva lo que demuestran es la incomodidad o el disgusto ideológico. Porque el ataque es no a las personas, sino a sus ideas, a las ideas que ellos profesan. Porque no pueden rebatir todas las verdades que ha dicho el Presidente Milley y que repite en todos los foros internacionales. El socialismo es el mayor causante de pobreza en el mundo y el socialismo es el mayor causante de muerte en el mundo. 150 millones de pobres ha dado el socialismo, 150 millones de muertos ha dado el socialismo a lo largo de la historia. Por eso, señor Presidente, esta cuestión de privilegio es para expresar mi mayor rechazo a esta situación, pidiendo que se la considere oportunamente. Y la segunda cuestión que tengo, señor Presidente, tiene que ver con la situación de las universidades. No participo de la Comisión de Educación, sin embargo, como estoy preocupado por la universidad pública, porque yo he estudiado en la universidad pública, porque yo defiendo la universidad pública, porque participo de un gobierno que defiende la universidad pública y quiere una universidad pública de calidad. Porque yo defiendo la universidad pública que defiende mi Presidente, también creo que las universidades deben rendir cuenta de los fondos que reciben. Y en esa reunión, señor Presidente, fui atacado por el rector de la Universidad Nacional de Rosario, quien desubicándose absolutamente, porque no era el sentido de la reunión, se refirió a mí como una persona que no me atrevía a hablar. Y así como lo dije en ese momento, lo digo aquí ahora, señor Presidente, la Universidad Nacional de Rosario está floja de papeles. Por eso le preocupa, le preocupa tener que rendir cuentas ante la sociedad sobre los fondos que recibe. Me preocupó ver también que otros rectores dijeron que la palabra eficiencia no estaba en la Constitución Nacional. Y me miraron sorprendidos cuando les recordé que el artículo 41 sí la tenía. Me preocupé también cuando desconocieron la Ley de Administración Financiera, que expresamente incluye en su artículo 59 a las universidades públicas que están obligadas, obligadas a rendir cuentas. Y la Universidad Nacional de Rosario, en un informe de auditoría del año 2022, mostró que en los números del año 2017, la universidad no llevaba los libros en legal forma, que había desvío de fondos, que las becas no se utilizaban para atender a los alumnos de menores recursos, sino para pagarle a profesores. Eso, entre otras tantas irregularidades que la propia Auditoría General de la Nación calificó de gravísimas. También, señor Presidente, vi cómo se sorprendieron los rectores de algunas universidades cuando les recordé el artículo 12 de la Ley de Educación Superior, que expresamente establece y que nada afecta a la autonomía de las universidades, expresamente establece que el Ministerio de Educación, ahora secretaría, puede, tiene la facultad de retener el envío de fondos si no son satisfechos en legal forma la rendición de cuentas. Así que, señor Presidente, esas son las cuestiones de privilegio que quería dejar planteadas aquí. Muchas gracias. Gracias, diputado Nicolás Mayoraz.